Roberto Pinto, Fernando Ormeida, Carlos Ormeida, Lucas Moreno y Romina Guadalino. Puerto Guadalino y Guadalino, Fernando, Carlos, Lucas y Romina. Juan Tobin con el maestro Roberto. Juan Tobin con el maestro Roberto. Marcos Moreno con el maestro Roberto. Loca luz. Marcos Moreno con el maestro Roberto. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.